Una automoción sostenible en España. Eso es lo que quieren las nueve asociaciones y entes que se han unido bajo el paraguas de Neutral In Motion. La Asociación Española de Renting, la de Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, Anesdor, Anfac, Ascabus, Faconauto, Fenegal, Gambam y Sernauto no han dudado en sumarse a esta iniciativa que busca la descarbonización del sector. Y es que estas entidades son conscientes del desafío que supone para España y Europa la lucha contra el cambio climático y los compromisos que se han fijado desde Bruselas. Recordemos que la Unión Europea busca posicionar a nuestro continente como el primero climáticamente neutro del mundo, de aquí a 2050. Un reto que también servirá para reforzar la competitividad y las capacidades económicas de España a través de una transición inclusiva que aproveche las oportunidades. El sector de la automoción es clave para cumplir este doble objetivo, no solo por su responsabilidad en cuanto a las emisiones de CO2, sino también por el potencial y fortaleza de su cadena de valor, que representa el 10% del PIB en España y emplea al 9% de la población activa. De la mano de Neutral In Motion, las asociaciones firmantes se comprometen por vez primera a trabajar juntos en la consecución de estos propósitos. De esta forma impulsarán y apoyarán la descarbonización de la movilidad y la adopción de medidas y estrategias que permitan a nuestro país avanzar con paso firme en la fabricación y comercialización de nuevos vehículos libres de emisiones, el desarrollo de la electrificación, así como de otros combustibles limpios o el impulso de nuevos servicios de movilidad.